¿Cómo empezamos esto? Hola bichillos, me llamo Eli Martín. Muchos de vosotros me conoceréis como el personajillo ese que va con la cámara de vídeo a todas partes, sobre todo en la escena del ground musical madrileña. Otros muchos no tendréis ni idea de quién soy, así que, hola. Me dedico al audiovisual, aunque hoy no estamos aquí por eso. Hoy estamos aquí porque soy coleccionista compulsivo de DVDs y Blu-rays. 12.000 aproximadamente, a día de hoy, que esto va creciendo día tras día, ¿eh? Menuda locura. La verdad es que no he visto ni un 20% de las películas que tengo en mi casa. No hay tiempo material para ver 12.000 películas ni de 5 vidas. Hablando el otro día con el gran Jorge de Horror Losers y de la revista Imágenes, se nos ocurrió hacer un juego. Llamaré a uno de mis amigos, que totalmente al azar, elegirá una letra y una serie de coordenadas para buscar en las estanterías. La peli elegida la veré y os contaré lo que me ha parecido. Con toda la sinceridad, porque los que me conocéis sabéis que mentir nunca miento. Así que, nada, que la azar decida. Vamos a llamar a Jorge. Buenas, Jorge, ¿qué pasa? Hola, ¿qué tal? ¿Te acuerdas lo que estuvimos hablando el otro día de lo de los vídeos? Pues nada, que me he decidido hacerlo. Así que, nada, te ha tocado arrancar con la movida. Vale, genial, genial. Lo primero que tienes que decidir es una letra. La E. La E. A ver que es complicado estar con el móvil con una mano y con la cámara en otra, ¿eh? Así que... No te mates. Esto es la D. Esto es la E. A ver, ahí. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece y catorce filas de la E. Pues el último, venga, el catorce. El catorce. Vale. Ahora tienes que decidir entre delante o detrás, porque hay doble fila. Pues al fondo, al fondo, venga. Venga, poniéndomelo complicado, ¿no? Para que tenga que sacar aquí... Pues venga, a ver. ¿Derecha o izquierda? Pues la derecha. Derecha. Derecha es con la que se come, ¿no? Que soy un poco disléxico. Sí. Vale. Y di un número. Aproximamente en cada estante, tanto el fondo como delante, son unas cincuenta. Más o menos. Cincuenta. Doce. Número doce. Vale. Entonces, vamos a sacar de aquí unas cuantas pelis. Vamos a ir contando. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once y doce. Pues esta es la que ha tocado. Excisión. De Richard Bates Jr. Está sin abrir. Yo la he visto. Como el 80% de lo que tengo aquí está sin abrir. Me desastre. Pero bueno, gracias al jueguito este que nos inventamos el otro día, Horst, pues mira, voy a empezar a ver algunas. Perfecto. Así que, ¿qué te pareció a ti? ¿Te moló o qué? ¿Crees que me va a gustar? Es bastante, yo creo que es bastante de tu rollo. Sí. Tiene cositas, cositas que te van a gustar, me parece a mí. No te quiero spoilear, pero tiene sangrecita, creo. Sí, la portada ya es bastante... Y la actriz principal me mola. Me mola mucho. Guay, guay. Sí, va sobre el despertar sexual de un adolescente o algo así me parece, ¿no? Un rollo así. Pues nada, Tronky, gracias hermanito. Muy bien. Hasta luego. Chao. Chao. Pues nada, vamos a darle caña y ya os la cuento, ¿vale? Pues ya está lista. Excisión de Richard Bates Jr. La verdad es que se me ha hecho un poco larga. Creo que el ritmo es demasiado pausado. La historia viene de un cortometraje del propio Richard Bates Jr. de 18 minutos. Estamos estirando una historia que ya estaba contada de manera bastante corta. Lo gracioso, pues muchos de los actores que participan. Gente como Trissie Lodge, conocida mundialmente por ser actriz porno y porque los rumores apuntaban a que era menor cuando hacía este tipo de producciones. John Waters, director de culto de lo bizarro, Pink Flamingos, a tope. Ariel Winter, que es conocida por ser la hija pequeña de Modern Family. Una serie que la verdad es que me flipa, ¿eh? Malcolm McDowell, el actor de La naranja mecánica. El padre de Laura Palmer, Twin Peaks. O incluso la actriz Sordomuda que participaba en Hijos de un Dios Menor. Un elenco, la verdad, bastante interesante y curioso para un mix. La historia va de un adolescente con un trastorno mental bastante hater. Su despertar sexual. Estoy pensando en tener sexo. Aceptaré toda responsabilidad por mis actos, pero... Seamos sinceros. Tú me diste mis hormonas. A tope, de sexo. Quítate la ropa, Adam. Que quiere ser cirujana. Una parte de tu comportamiento es el de una sociópata. Si a esto le añadimos que su familia es un poco random, porque su madre, aparte de ser ultracatólica, es bastante dictatorial. Y mi madre, como seguro sabes, es una bruja. A tu habitación. Tiene un padre, bastante calzonazos. Y una hermana con una enfermedad bastante grave. Querido Dios, mi hermana se muere lentamente. Pues la cosa empieza a tirar chispitas. La relación que tiene con sus compañeros en el instituto. Personas como Natalie merecen un puñetazo en la cara. Igual que con sus profesores. ¿Se puede contraer una ETS por tener sexo con un muerto? Incluso con su psicólogo. Es una amenaza. Es imposible querer a esa niña. Un cura. Que no sabe por dónde llevarla porque es una chica bastante problemática. Eres muy problemática. Ella confunde un poco realidad y ficción. Está buscando ahí la forma de evadirse. Y no sabe hasta qué punto puede o no puede hacer determinadas cosas. Cosas bastante desagradables. Señor Cooper, creo que voy a vomitar. Denegado. Aparte también tiene un trasfondo religioso, entre comillas. Estamos pidiendo un milagro. Porque ella, a pesar de que confirma que no cree en Dios, habla con él de manera regular. Como si fuera un amigo al que le pide consejo o algo así. Y bueno, pues en título de la decisión ya sabéis por dónde van los tiros. En cuanto a la edición en DVD, pues solo lleva el tráiler y la fecha artística y la fecha técnica. O sea que los extras son bastante escasos. La calidad de imagen del DVD es bastante buena. Y está guay porque Red Room suele sacar pelis de terror y gore y tal bastante interesantes. Esta contiene bastante sangre. Sangre, sangre. Y bastantes imágenes un poco desagradables. Que igual para todo tipo de público, igual no es muy aceptable. Pero bueno, aún así, me lo he pasado bien, la verdad. Y yo creo que ha merecido la pena. Lo bonito que tiene la caja de color rojo, que siempre queda huella en la estantería. Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo, ¿vale? A ver qué peli toca. Hasta luego. Chao, bichillos. Las cosas ya iban mejor, tan solo hacia el ruido de fondo.